El presidente ruso Vladimir Putin acusó el martes a Occidente de ignorar las preocupaciones de seguridad de Moscú y de utilizar a Ucrania como pretexto para contener a Rusia, aunque dijo que esperaba que se pudiera encontrar una solución para poner fin a la espiral de tensiones. Putin también aseguró que el Kremlin está estudiando la respuesta de Washington y de la OTAN a las demandas de seguridad de Moscú, aunque catalogó esta respuesta como insuficiente. Estas fueron sus primeras declaraciones públicas de las últimas semanas sobre la crisis provocada por el temor a que Rusia invada Ucrania. Putin repitió las demandas de Moscú de garantías de seguridad jurídicamente vinculantes contra una mayor expansión de la OTAN y de garantías ante el despliegue de instalaciones de ataque cerca de las fronteras de Rusia, así como el regreso de la OTAN a las posiciones militares de antes de 1997. Pero el líder ruso también indicó que estaba dispuesto a mantener más conversaciones con Occidente. Las tensiones entre Rusia y Occidente han alcanzado niveles que no se veían desde el final de la Guerra Fría, después de que Moscú concentrara más de 100.000 soldados cerca de sus fronteras con Ucrania. Los líderes occidentales han acusado a Moscú de preparar una invasión de su vecino pro-occidental y han advertido de las graves consecuencias que tendría una invasión. Rusia insiste en que no tiene planes de ataque y en cambio ha presentado sus propias propuestas que, según dicen, aliviarían las tensiones. CGTN en español.